Estoy en un mall acá en Dubái y les voy a mostrar, vengan conmigo, este no es un mall de esos grandes, pero bueno, o sea, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimos perfumes, ahora vamos a ver qué tal es esto. Vamos a ver qué tal es esto. Aquí los perfumes, acá me acuerdo que había venido y vi los anteojos más lindos que había visto en mi vida, en ese momento. A ver esto. ¿Cómo estás? ¿No tienes máquinas para ver la visión? ¿Puedes? Pero si, imagino que quiero un vaso y quiero poner mi... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Para poner... ¿Lasas? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el costo de verificar tu visión? La visión de la testidad es como si estás testando algo por nosotros, es gratis. Déjame verificar. Déjame ver. ¿Cómo se llama? Que necesito como más... Aumentos. Creo, no estoy segura del 100. No sé si es de tantos ayunos, pero ya hasta hoy llegué a mis ayunos. Bueno, voy a hacer el ayuno intermitente. Déjame decirte. Gracias. Hablé hoy con la tipa esta, con la naturista. No, no. Yo tomé antibiótico para lo de la mastitis. Me retó. Me dijo que ella prefiere morirse que tomar antibiótico. Prefiere morirse que tomar antibiótico. Que esto que hice fue destruir mi sistema inmunológico y mi flora intestinal. Y que la destruí. Y que eso tarda dos años en reconstruir. Y que no tendría que haber tomado nada. Sí, pero yo no daba más del dolor de la infección que tenía. O sea, tenía una infección en la teta. No podía no hacerlo. Entonces, este... Se puso súper mal. Y la verdad que eso me hizo reflexionar. Y yo... Sí, digamos, yo soy naturista y todo. Me parece todo genial. Y súper. Y ustedes lo conocen. Lo saben perfecto. Pero francamente no sé qué. Pero francamente... O sea, no puedo ir a ese nivel de exageración. Si tenés una infección urinaria, lo intentás al máximo curártelo sin antibiótico. Pero bueno, llega un momento que puede que necesites antibiótico. O sea, no me voy a estar con un dolor de seno terrorífico colorado como un tomate. O sea, sin antibiótico. Entonces, me pareció como exagerado. Los ayunos con ellas son cada día más. O sea, tres días, cuatro días. O sea, es vivir sin comer. Le dije, la verdad. Que soy sincera. Siento como que ya mi cuerpo necesita paz. O sea, no torturarlo más. O sea, yo siento que ya esto es una tortura para mi ser. Le digo, y eso no tengo ganas de hacerlo. O sea, yo ya vivo restringida en todas las formas. Miren qué linda. De todas las formas. O sea, vivo restringida, pero no voy a... O sea, no voy a lidiar con esto sin el antibiótico, la verdad. Porque se me fue el dolor gracias al antibiótico. No saben el dolor que tenía. Entonces, todo así. Me dijo, operate rapidísimo de eso. Me dice, para que no sea algo maligno y no sé qué. Le digo, pero ¿en dónde decía que era maligno? No, porque yo lo he visto en otros casos. Una exageración total. O sea, digo, esta mujer me está amargando la vida. No me está ayudando. Me está amargando. Así que tomé la decisión de que bye. Eso no lo voy a hacer más. Ya me hice todos estos ayunos interminables. Y la verdad, no me hicieron bien. No siento que me hicieron bien. O sea, me parece bárbaro hacer ayuno intermitente. Lo recomiendo. Yo lo he hecho y lo recomiendo. Pero no estar sin comer todas las semanas, días y días y días. No. No, no lo veo. Yo ya probé solo 25 días en Tailandia y tomando líquidos. Y ella dice que eso no es un ayuno. Que si tomas líquidos ya eso no es un ayuno. Que tenés que estar sin comer absolutamente nada y ni tomar nada más que agua. Todo súper, súper así dramático y exagerado. Y bueno. No. La verdad que no. No estoy de acuerdo con eso. Lo veo como extremista y exagerado. Y yo en general estoy acostumbrada a estar con médicos. que aparte de ser naturistas también son médicos. Entonces, como que, no sé. Hasta en Optimum Health, que es un invierno. O sea, te dan jugos, unos jugos verdes horribles. Pero bueno. Te dan jugos verdes para alcalizar tu cuerpo. O sea, no. Lo veo una exageración. Así que bueno. Hoy se acabó estos ayunos de 24 horas. No los voy a hacer más. No los voy a hacer más. Pero bueno. Les voy mostrando. Les voy mostrando. A ver qué es esto. El mall, digamos, este mall, este mall no es así como tan grande como el otro. O sea, como el que yo vine hace años atrás. No es. Pero está bastante bueno. No como el otro que es. Medio deprimente. A ver qué hay acá. A ver qué tienen. Vamos a ver cremas. Listo. R there. Head ¿Cuánto chinas? Esta es una buena marca. También tenemos el cream, también tenemos el tonero para la nariz. ¿Qué es? La nariz? Sí, es una nariz. Esta es una granja muy buena. Esta es la edición de la nariz. Este es el cream. Tiene mucho con la piel, con la piel, con la piel, con la piel, con la piel y todo eso. ¿Qué es muy bueno? ¿Y cuánto costa esto? $1.60. ¿1.60? No. 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 Tu dinero. Que es en dólares más o menos 30. Creo que es así. Yo no tengo lugar en la valija, la verdad. Este es mi drama ya en este momento. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? 43. 43. Ok. Ok, déjame pensarlo. Gracias. Bye bye. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah. ¿1.20? Entonces, no sé cuánto dijo. Entonces, ayer me salió 40 dólares el manicure y el pedicure. No, no lo sabía. La verdad, les voy a decir la verdad, lo estuve meditando y como que no. Como que Dubái no. No. No es mi lugar. No, no. No. Siento como que el mensaje es no. Empezando con esa mujer que me quiso robar mil dólares. O sea, ¿saben qué? Hoy le dije, mandame tu PayPal para que te pague el taxi que me pagaste para que vuelva. Porque me dejó tirada en el medio. Y me mandó el PayPal. Así que se lo pagué, le pagué de más. Y digo, bye. O sea, digo, si ya empecé con alguien que me quería robar, ya esto es un mensaje para mí. Después fui hoy a averiguar lo de las cuentas bancarias y es todo como muy controlado. Demasiado controlado. Digo, ¿de verdad? No. Como que no. No vale la pena. Va a ser lo mismo que Estados Unidos, me quedo en Estados Unidos. Uy, hablando de Roma, el burro se da su mamá, miren. Acá está el banco ese. El banco que ya había dicho. Bueno, eso también es como un mensaje, ¿no? No sé. No sé. A ver, vamos para arriba. Está lindo, pero no es así como guau. O sea, no volvería, digamos. Es un mall como los de Estados Unidos. Pero como que dije, mmm, no sé si Dubái es lo mío. Acá en el verano hace mucho calor. Está bueno, tiene cosas buenas, pero así como que no... No es que mi corazón palpita, por decirlo de alguna forma. Mi corazón no palpita. ¿Y saben qué? Una de las cosas que he aprendido estos últimos meses es que lo que se viene complicado es algo que te está diciendo, no, de acá, acá no, acá no. Andate de acá. Cuando se viene muy complicado es como, andate de acá, andate de acá. Y esto se me venía complicado. Lo de la médica naturista, el primer día que la conozco ella tuvo un accidente de auto y yo me pasó esto, lo de la teta, mientras en el tratamiento, en el medio del tratamiento. Después la voy a ir a ver y se enfermó. O sea, se enfermó y yo después me enfermé al mismo momento. Como que digo, bueno, para. Los mensajes acá son, andate de ahí. Ese no es el lugar para vos. Entonces, estoy aprendiendo a ver más rápido. Ella me dijo que yo me estaba resistiendo y tenía razón. Le dije, sí, tenés razón, me resisto. Me resisto a torturarme más. O sea, me parece que es una tortura excesiva ya, en exageración. O sea, no soy una persona que come carne, pollo, pescado. O sea, huevo, queso, todo el tiempo, pan, dulces. O sea, no. Yo me cuido muchísimo y digo, no, no puede ser que tenga que estar haciendo esta vida de tortura permanente y continua y constante. O sea, lo veo como que no. Así que, bueno. Win one million. Así que... Bueno, después vuelvo a poner otro si veo que está interesante. Pero más o menos esta es la onda. Nos vemos mañana.